Ah, querían oír sobre la familia y... ¡Estaba por decirnos cuál era su super increíble don! Ay, mira, ¿Vel no tiene don? ¿Tú no tienes un don especial? Sí, em... Gracias. Si yo fuera tú, eso me pondría triste. Bueno, mi querida amiga, no a mí, porque la verdad es que con o sin don soy realmente especial, igual que el resto de mi familia. ¡Suscríbete al canal!